El PRODER, que es un proyecto co-gestionado con el Ministerio del Ambiente acá en el Perú, está abordando varios temas emblemáticos en lo que es la gestión ambiental. Y precisamente porque el Perú está iniciando todo un proceso de comenzar a articular los procesos productivos con los procesos ambientales. Entonces, el programa es una oportunidad de poner en práctica los nuevos lineamientos, la nueva ley, la nueva política ambiental en el Perú. Y es por eso que hemos priorizado cinco regiones que son las más emblemáticas en términos de gestión de recursos naturales. Entonces, para abordar estos temas claves en lo que es gestión de los recursos naturales, el programa está abordando cinco grandes componentes. Un primer componente que es la gobernanza ambiental, cómo comenzamos a articular los procesos nacionales de gestión ambiental como el Ministerio del Ambiente bajo una articulación con los gobiernos regionales, que tienen también las competencias para comenzar a gestionar sus recursos naturales en sus propios territorios. Y con los gobiernos locales, que tienen el trabajo directo con las poblaciones y con los que vienen manejando. Esa es una primera instancia de PRODER. Luego, esto cómo lo articulamos con las áreas de conservación regional, que son estos nuevos instrumentos que nos ayudan a conservar pequeños ecosistemas, pero que son muy importantes en términos de la provisión de servicios ecosistémicos. El segundo gran componente de PRODER es el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas. Perú tiene más de 14% ya de su territorio bajo áreas naturales protegidas, pero estas necesitan ser fortalecidas para que cumplan su papel. Conservar la diversidad biológica, en la que el Perú es muy destacado a nivel mundial, pero también conservar los ecosistemas para que siga habiendo una provisión de los servicios ecosistémicos, especialmente los servicios hidrológicos, ya que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Es considerado por algunos el tercer país más vulnerable al cambio climático. Entonces, es crítico mantener estos ecosistemas que proveen servicios hidrológicos. Entonces, esto es complementario precisamente con las áreas de conservación regional. Un tercer componente, el que también directamente tiene que ver con la conservación, es cómo fomentamos sistemas de producción sostenibles. Y ese es el reto, porque también es el balance entre lo que es el desarrollo y la conservación. Cómo articulamos los procesos productivos que nos permitan desarrollo en una región como acá, como Oxapampa, pero que éstas promueven al mismo tiempo conservación de su diversidad biológica, conservación de las cuencas, conservación de las zonas, de las micro cuencas que están dando esta provisión de servicios. Entonces, realmente el reto de PRODER es combinar los diversos aspectos que hay de manejo y de conservación para fomentar desarrollo sostenible. Pero esto no puede estar separado de nuestro cuarto componente, que es la educación ambiental. Porque necesitamos a personas sensibles en el tema de conservación. Y para eso, justamente, lo que fomentamos con esta educación ambiental es la ciudadanía ambiental. Donde se ejerza ese derecho a mantener sus ecosistemas, a mantener un paisaje, que nosotros llamamos paisaje funcional. Entonces, para ello estamos trabajando fuertemente con las universidades de cada una de las cinco regiones donde iremos trabajando, y con algunos colegios pilotos, donde se va a implementar lo que es la política ambiental. Y por último, un quinto componente, que es el componente articulador. Donde estamos fomentando los espacios de concertación. Donde las entidades públicas, las entidades privadas, los representantes de la sociedad civil se juntan para tomar decisiones de gestión de los territorios. No se pueden manejar estos territorios fomentando desarrollo sostenible, sino articulamos estos grandes actores. Y eso es un poco la misión. De hecho, existen ya algunos espacios, pero son necesarios fortalecerles, y ahí es donde el PRODER está trabajando fuertemente. Y consideraríamos que el programa es realmente un éxito. Primero, si estas instituciones, estas organizaciones con las que estamos trabajando, asimilan, incorporan estos lineamientos, estas metodologías, por ejemplo, de gestión, y finalmente esto se convierta en políticas de gestión ambiental a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Si PRODER puede colaborar, puede contribuir a gestionar y a mejorar esas políticas retroalimentando con experiencias concretas, reales, que es lo que está haciendo PRODER. Entonces diremos que nuestra política ambiental ha sido retroalimentada y por lo tanto ha sido mejorada.